de los deportes. Amigos de México, al día nuevamente un gusto y un placer estar con ustedes. Vamos con la segunda de los deportes, como les comentaba al principio, once años de espera terminan esta noche con el primer Monday Night Football fuera de los Estados Unidos y el segundo partido de temporada regular en nuestro país y en el marco de este gran festejo, de este partido histórico, el Bosque de Chapultepec abrió sus puertas a los aficionados de la NFL con el Fan Fest que fue inaugurado este fin de semana por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Arturo Olive, director general de NFL de México y Horacio de la Vega, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Desde la Puerta de los Leones y en las inmediaciones del Monumento a los Niños Héroes se exhibe un gran número de fotografías con diversos pasajes de la NFL. También están los 32 uniformes de los equipos para tomarse la foto del recuerdo. Habrá una pantalla gigante en la que se transmitirá el grándulo de esta noche entre los Riders y los Texans. Muchos años para poder llegar aquí, 11 años de espera de México para poder tener otra vez un partido de NFL. Y la Ciudad de México es la sexta ciudad en el mundo con más afición del fútbol americano. Esta fiesta que también se va a vivir aquí en Chapultepec para todas las familias, para todos los niños. Y nadie se va a querer perder esta gran historia del Monday Night. Todo mundo va a querer hacer historia. Todos quieren ser parte del regreso de la NFL a México. Nadie se quiere quedar fuera del histórico Monday Night en el Azteca. Consciente de esto, la que es considerada la mejor liga deportiva del mundo, no se olvidó de nadie. Mujeres, niños, adultos mayores, incluso mascotas. Todos son bienvenidos para celebrar la visita de los malosos y los texanos al Coloso de Tlalpan. El trofeo Vince Lombardi fue huésped de lujo en la capital mexicana, que fue sede de diversos eventos en los cuatro puntos cardinales este fin de semana. En el sur, el Tour NFL en México permitió a los aficionados medir la potencia de su lanzamiento, precisión, velocidad y agilidad en la recepción. Bueno, no tanta. Todos divirtiéndose como niños, algunos otros algo estresados. Nos encanta mi familia, a mí el fútbol americano. Esto de que traigan la NFL es de lujo, la verdad. Todavía no conseguimos boletos y estoy súper estresada. Llegó el momento del yoga en paseo de la reforma con la compañía del ángel de la independencia. De hacer flexiones, saludo al sol, estiramientos, posiciones complicadas y otras más fáciles, siguiendo el ejemplo de las cheerleaders de los Texans y las guapas riderettes. Súper buena, un poquito complicada para nosotras, pero ellas todas lucieron muy bien. Estuvo muy padre, muy dinámica, pero sí un poquito complicada. ¿Qué es lo que más te hizo difícil en esta clase? El parado de cabeza, definitivamente. La diversión y la actividad física no terminaron ahí. El Play 60 Character Camp, que tuvo la presencia del exjugador Anthony Muñoz, se ocupó de los más pequeños que sueñan con llegar a la NFL para los más grandes drills, sprints y ejercicios de recepción. Un fin de semana redondo, invadido por el espíritu de la NFL, que ya está en México. Para México al Día, Eduardo Gaitán. 19.30 horas, la patada de kickoff en la cancha del Estadio Azteca, Riders contra Texans. Y vámonos al fútbol americano esta semana número 11. Vamos a ver lo que ocurrió en la actividad dominical, porque Pittsburgh le pega 24 a 9 a los cafés de Cleveland, 24 a 17. Indianapolis en duelo divisional, derrota a Tennessee en un partido en el que rompen una racha de cinco derrotas de forma consecutiva. Los vikingos ganan en casa en contra de los cardenales de Arizona. Y Nueva York se lleva a un duelo interdivisional de la conferencia nacional en contra de los osos de Chicago. Vámonos a los partidos por la tarde, porque impresionante, el equipo de la estrella solitaria, 27 a 17 a los coros de Baltimore, es una de las mejores temporadas en la historia de los vaqueros de Dallas. Llegan a nueve victorias de forma consecutiva, espectacular, y vuela Super Bowl para el equipo de Dallas. 26 a 15, gana Seattle, el equipo de Philadelphia, y parecía que los 49ers le iban a sacar el partido a los patriotas de Nueva Inglaterra, pero estos se recuperaron con un impecable. Tom Brady, 30 a 17, y finalmente en el Sunday Night Football, 42 a 24. Vaya paliza que le ponen los Redskins a los, el equipo de los empacadores de Green Bay. Y seguimos hablando de fútbol americano, pero nos vamos directamente hasta la organización nacional estudiantil de este deporte, porque ya está definida la final. Estos fueron los partidos de semifinal. Auténticos Tigres apabulló al equipo de los potros de la Autónoma del Estado de México, y los Pumas, EUS, son la gran sorpresa, se meten hasta la final. 21 a 10 le pegan a domicilio a las Águilas de la Autónoma de Chihuahua, por lo que por octava ocasión habrá final felina. Auténticos Tigres el próximo viernes o sábado, a falta de que se haga oficial, en contra de los Pumas CU. Vámonos con el tenis, vamos al deporte blanco, porque llegó a su fin la temporada ATP 2016 con las finales en Londres, que se disputaron este fin de semana, y nuevamente Andy Murray, número uno del mundo, le pegó a Novak Djokovic, ahora para quedarse con el último título del año y asegurar por lo menos tres meses más la cima de la clasificación mundial. Murray se impuso a Nole en dos episodios por 6'3 y 6'4 para sumar el título número 44 ya de su carrera. Vámonos al racquetbol, porque hay información importante para nuestro país, se llevó a cabo la edición número 28 del Mundial Infantil y Juvenil, que se desarrolló en esta ocasión en San Luis Potosí, México, fue profeta en su tierra y el máximo ganador, al conquistar un total de 29 preseas, 11 de oro, 9 de plata, igual número de bronce, los racquetbolistas mexicanos hicieron valer su condición de local para refrendar el título de campeones del mundo que habían conseguido en la edición pasada, entre los deportistas mexicanos que consiguieron el oro, se encuentran José Carlos Ramos, Martín Emir Martínez, Eduardo Portillo, Monserrat Mejía, Laura Flores, Rodrigo Rodríguez, Cristian Longoria, Rodrigo Franco y José Carlos Ramos. Y por último vamos a cerrar en la NASCAR, vamos directamente hasta el automovilismo, porque también hubo una jornada histórica para nuestro país. El piloto mexicano Daniel Suárez se convirtió en el primer conductor latino en ganar la Xfinity Series al conseguir la victoria en la última fecha que se corrió en Homestead. El originario de Monterrey es además el primer piloto egresado de NASCAR Series México que trasciende en una de las series nacionales de los Estados Unidos. Pues interesante. Cantísimo lo que va a pasar hoy en la noche en México. No hay que perdérselo, no hay que perdérselo. No, definitivamente, es un espectáculo. Si no tienen boleto, no vayan a la revenda. No, no, se está vendiendo hasta en cuarenta mil pesos. Ni me digas. Vamos, mejor, ¿a dónde irías? Oye, Pati, ¿a dónde irías? ¿Qué te compras con eso, o no? Cirujano plástico. Ok. El viernes me deja dónde hubiera ido. Muy bien. Bueno, vamos a ver su resumen.